¿Qué es la marihuana legal? Pero inevitablemente postergada y bien postergada, no postergada, digamos, instrumentada a su medida y armoniosamente. Pero hay algunos pasos que se han dado que yo creo que son alentadoras porque ahora tenemos 2.700 inscriptos registrados de cultivadores domésticos. No es una cifra menor a mi entender. 17 clubes de membresía, que es una de las dos vías de acceso a la marihuana controlada, al cannabis charrúa, porque además es con semillas nacionales y trazables. Y la última fase, 17 clubes de membresía que están terminando su tramiterío y terminando la última etapa de adjudicación de las licencias para las empresas que se presentaron a este proceso licitatorio, que también ha sido muy exigente. Y adaptando algunos aspectos legales menores que nos posibilite desarrollar el sistema con facilidad. ¿Cuántas empresas son las que se van a adjudicar para que puedan...? Bueno, estamos a punto de caramelo planteando eso. Se presentaron 22, quedaron 11 y de esas 11 se exigió... A las empresas que licitan y que van a producir en el campo estatal la marihuana, se les exigió dos componentes. Uno que era un proyecto económico, financiero y de seguridad que diera garantías de que la cosa funcionara seriamente. Y por otro, una exigencia de quiénes eran los accionistas, de dónde eran los fondos y quiénes eran los beneficiarios finales. Esto por la sencilla razón que no queremos que un zorro se meta dentro del gallinero. Es decir, que haya alguien que esté vinculado al narcotráfico y bajo el manto... Esas son dos condiciones que se le pusieron. No, condiciones no. Tuvieron que presentar una profusa documentación, como suele ser el Estado uruguayo. Pero en este caso yo lo considero justificado. Antes de entrarme en algún detalle, ¿para cuándo pensar, siendo optimista, que vamos a poder decir, se vendió el primer... ¿Se va a vender en las farmacias? Se va a vender en las farmacias. ¿En todas las farmacias? No, vamos a empezar con algunos. Allí tenemos un nivel de conversación con el centro de farmacias. ¿Hay buena disponibilidad de las farmacias? Hay muy buena disponibilidad de las farmacias. A ninguno se le va a obligar, pero en las conversaciones que hemos tenido, mejor dicho, que ha tenido la gente que está trabajando en el IRCA, que es el Instituto de Regulación, que tiene su independencia y su autonomía, pero estamos trabajando juntos... Te digo lo de la farmacia porque en algún momento hasta el propio Vázquez dijo no me gusta la idea de la farmacia. Sí, lo dijo y ese fue un comentario que generó las dudas sobre la aplicación. Pero eso es un tema que ya está saldado, está superado. ¿Va a haber farmacias que digan que sí, ya está hecho? Es un hecho. Yo digo que la gran mayoría. Vamos a empezar con algunas que son las que está planteando el centro de farmacias, serán 150, 200. También están interesadas las cadenas de farmacias, también han manifestado. Te preguntaba, ¿cuándo pensamos que va el primer gramo legal? Y estamos en la etapa final de adjudicación de licencia. Pero no, 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 las licencias se otorgan ahora, una semana, 10 días, dos semanas, ponerle como máximo. Después hay que plantar. Tienen que plantar, ellos dijeron que en general en cuatro meses recogen la cosecha y después poner el IVA y el coffee, por las dudas. En cuatro o cinco meses ahí estaría. Creo que tenemos la primera marihuana en el oxojo. Yo sé que estamos hablando de esto y un poco me parece hasta como raro, como mentira. Que Uruguay siempre estuvo a la vanguardia de muchas reformas de cuestiones sociales, en fin. Pero vos que has estado ocupando puestos en el exterior, ¿cómo se ve en el mundo esto? ¿Cómo se está viviendo esto de Uruguay? Bueno, ese es el aspecto que es más llamativo y anecdótico. Porque a lo mejor no está bien que yo lo diga, pero lo voy a decir. Uruguay en materia de política de drogas tiene prestigio por su seriedad, por su institucionalidad. En política exterior tiene prestigio. En atención, en preservar el derecho a la salud tiene prestigio. Yo fui representante de Uruguay ante la Comisión de Estupefacientes en el 2008. Y ahí libramos una batalla diplomática y política. Fue mi debut como diplomático. Pero me tiene que agregar algo para los televidentes. Por mencionar dos aspectos. Uno, Uruguay es uno de los países donde el consumo no está penado. Lo cual no en todos los países es así. Sí, y fue uno de los primeros países en la región que empezó a aplicar las políticas de reducción del daño. Digo dos aspectos porque vos decís, ¿tiene prestigio a nivel de materia de drogas? Sí, lo tiene. Y también tiene prestigio porque hemos tenido un combate serio al lavado de activos y al narcotráfico con policías capaces, profesionales. Hemos demostrado al mundo que estamos y hemos sido miembros de la Comisión de Estupefacientes y como tal fuimos abanderados en la debida integración de los instrumentos de derechos humanos en política de drogas. Cosa que también mal sucede en el mundo. Hace dos meses en Intoxinesia fusilaron a ocho. Tenemos dos uruguayos presos en China por tráfico de dos kilos de cocaína que en la primera sentencia que le habían dado, le habían dado pena de muerte. Es decir, tenemos una situación que en nombre de las drogas se cometen cualquier tipo de violaciones y con este modelo que hemos tenido en América Latina de guerra contra las drogas, Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas, que una vez levantó en el 98, en la Asamblea General Extraordinaria del 98, y levantó su copa y brindó por un mundo libre sin drogas y que en 10 años erradicábamos todo, hoy es un integrante y un crítico furibundo del sistema prohibicionista. Digo esto porque ahora Uruguay es muy conocido por este intento serio de regular el mercado, te diría, de regularlo de otra manera, porque actualmente lo regula la incautación, la aplicación de la ley penal y eso genera perversidades diversas. Uruguay tiene prestigio por esta decisión soberana. Mirá, con Pipi Calzada el año pasado en Viena tuvimos cerca de 56 bilaterales. Algunos como Suecia, que son prohibicionistas duros, no se escucharon con atención. ¿Tiene algún país que vaya en este camino? Sí, Estados Unidos. En algunos estados, ¿no? Sí, crecientemente en algunos estados. Sobre todo, más que nada, el uso medicinal, ¿no? Uso medicinal es una forma cubierta de uso de la marihuana en 23 estados. Porque va hasta una receta del médico y el 90% es por dolor de espalda. ¿Está? Bien. Pero hay cuatro estados y lo más interesante es que el gobierno federal no ha interpuesto ninguna acción contra los estados. Es una característica de Estados Unidos. Pero una amiga norteamericana, el otro día me decía, una amiga de WOLA, que es una organización que trabaja mucho en esto, me dijo, es la primera vez que un presidente norteamericano visita un penal de alta seguridad, se sienta a hablar con un penado por drogas y dice, Obama, ¿no? Bueno, yo podría haber sido uno de ellos. Esto de penalizar las drogas tenemos que revisarlo. Está dicho. Sí. Entonces, hay un cambio en el mundo en general. El modelo uruguayo está siendo mirado con mucha atención porque además el modelo uruguayo de regulación es diferente al de Washington y Colorado. Washington y Colorado es free market, libertad de publicidad, libertad de precios, libertad de competencia. El mercado uruguayo pretende tener un control estatal bastante importante de precios. No existe la competencia. ¿Cuánto va a costar el...? En principio, un dólar, un gramo. Un dólar, un gramo. Ahora, ¿puede parecer un poco iluso pensar que esto le va a hacer un gran masazo al mercado negro? No, no es iluso. No es iluso. Gran masazo, no sé. Yo lo que tengo la confianza y en esto me acerco al pensamiento del doctor Tabaré Vázquez y de los compañeros del Ministerio de Salud Pública, yo creo que en primer lugar, esto establece un espacio seguro de quienes de todas maneras consumen. Tenemos 160.000 uruguayos que consumen. Segundo, va a reducir daños porque el cannabis uruguayo no va a tener las 52 sustancias tóxicas que tiene el pensado paraguayo. Tercero, es una forma amable, amigable de relación con consumidores que les vamos a seguir recomendando que lo mejor es no consumir y si consumen y tienen problemas, se acerquen a atenderse cuando se transforman en una cuestión problemática. Pero es muy diferente la relación de un Estado que genera un mercado regulado y tiene una relación como la que hemos tenido con la sociedad civil de los movimientos canábicos que han construido con el Ministerio del Interior el protocolo de actuación policial. Eso sí que me causa realmente, es llamativo, me causa impresión. El otro día salió un protocolo de actuación que lo hizo el Ministerio del Interior con algunas organizaciones de militancia canábica. Esa relación de confianza es fundamental. Y, Gabriel, yo te digo una cosa, el éxito de este proyecto, de este, es que los usuarios adhieran al sistema. Si los usuarios no adhieren al sistema, chaupichu, ¿no? Sí, es que mucha gente dice, ¿quién va a ir a poner su nombre ahí para quedar como un...? ¿No? Yo creo que es un resquemor inevitable. Aunque, digamos, es un dato sensible, el usuario no tiene que dar su nombre, pone sus huellas, pero a medida... ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Explicame eso? Es un software. Sí. Tú, si sos usuario de farmacia, no podés tener tu planta. Es decir, son tres vías excluyentes, ¿no? Sí, yo te iba a preguntar, después te voy a preguntar la planta. ¿Vas a la farmacia? Te registrás, no, te registrás previamente en el correo. Sí. Como usuario. Sí. Y a partir de tus dos huellas es la barra... La firma. La firma que te permite en la farmacia. Poner ahí... Lo pones allí, no tenés que dar tu nombre, ni presentar cédula. Y hay un límite mensual. Hay un límite de 40 gramos mensuales. 40 gramos mensuales. Y un límite semanal de 10 gramos. Digamos. Y la información esa de los usuarios, ¿quién la va a manejar? El IRCA como dato sensible. Dato sensible significa que no se lo podés dar a la policía, que no lo puede manejar ni siquiera el IRCA, solo con juez. Solo con juez. Solo con juez. Igual que un secreto bancario. Exactamente. Y lo otro que te iba a preguntar era, ¿qué pasa si yo no estoy registrado en ningún lado y me encuentro en una planta en mi casa? Ah, vas en cana. Sí. ¿Sigue siendo así eso? Bueno. Ahora es una... ¿Por qué? Dentro de la legislación, si había un bache, era precisamente el S. Que a vos te agarran con marihuana desmorgada en el bolsillo, no vas preso. Te agarran con una planta, aunque no la fume, vas preso. Bueno, en una legislación que ha reformado la ley de drogas y que somete estas situaciones a lo que los juristas llaman la sana crítica, es razonable que ningún juez te mande por una planta. Pero ya antes... Más o menos, sí, sí, pero ya antes también por una planta te mandaban, ya por una planta hubo quien cayó... Sí. Yo también conozco juicios en donde con un ladrillo de marihuana el juez... Te dejaron libre. Te dejaron libre. Está bien, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Pero... ¿Por qué es eso? Porque dijiste la marihuana... La marihuana charrúa. ¿Quién determinó cuál tipo de marihuana es? El IRCA. El IRCA con la facultad de química, con el polo tecnológico, con una... Es decir, encontramos una variedad genética única que no estaba comercializada. Ah, sí. Sí, la compramos. Es única. Y si la fueras a medir con la... No sé si se hacen esos estudios con las requisas de la que viene de Paraguay. ¿Esta es más potente o menos potente que la paraguaya? Va a haber tres variedades de porcentaje de THC. De THC. ¿Y se va a poder elegir? Se va a poder elegir y va a haber, de alguna manera, la gente del IRCA me dijo, va a haber una indicación a que empiece por... Por la más leve. Por la más leve. Y vamos a hacer prevención indicada en el lugar también, indicando los problemas que te trae la marihuana, etcétera, etcétera. ¿En qué lugar? En la farmacia. O sea, que si voy a comprar me voy a tener que fumar un... No. ¿Un discurso? No, no, no. No, no. Un boleto, guay. Un boleto y una invitación a reflexionar, como tiene cualquier medicamento, que también tiene una prescripción sobre los usos no indicados, ¿no? El sistema, digamos, es seguro en cuanto a que tanto las empresas como las farmacias están controladas para que no excedan la venta de eso, para que no... Está el IRCA, ahora se votó presupuesto, va a ser un instituto que además de controlar la no medicinal, va a controlar la marihuana medicinal y el cáñamo industrial y va a ejercer controles estrictos para que no haya ningún tipo de fuga, ¿no? Y quiero... Vos me preguntabas si le vamos a dar un mazazo al narcotráfico. No sé si un mazazo, pero que le vamos a hacer roncha, le vamos a hacer roncha. Y vamos a demostrar que si las sustancias bajo fiscalización se pueden controlar de otra manera, puede llegar a ser un antecedente muy importante para otro tipo de sustancias. A su tiempo, ¿no? No digo que... Pero lo otro que vamos a tener es porque cuando se corre el velo del prohibicionismo y como se dice, el flagelo, para algunas cosas es flagelo, pero para otras cosas es muy útil y muy beneficioso. Recordemos que las convenciones internacionales tienen dos cometidos, salvaguardar la salud y el bienestar de la humanidad y asegurar el uso médico y científico de las sustancias controladas, como por ejemplo la morfina de la que hablábamos fuera de cámara, ¿no? El Estado uruguayo va a comenzar a recaudar... ¿Eso te iba a preguntar? ¿Cómo es el...? Por licencias otorgadas para la no medicinal, para la medicinal, para el cáñamo industrial. Ya hay interesados en desarrollar cáñamo industrial, que además va a ser una actividad productiva importante desde el punto de vista del trabajo que den a nivel agropecuario, como de los resultados del cáñamo industrial en materia de utilización de fibra para la construcción a nivel energético. Es decir... Pero digamos, siendo la marihuana que se va a vender en las farmacias, ¿de ese dólar...? ¿El Estado...? No me acuerdo qué porcentaje hay, pero hay una recaudación... ¿Y la rentabilidad de las empresas tampoco la recordás? No, yo no la recuerdo, pero debe ser rentable para... Muchas empresas quieren empezar por la no medicinal para después posicionarse en la medicinal. No digo que todas sean así, pero el negocio a nivel internacional comienza a ser el cannabis medicinal, donde se está desarrollando una potente investigación. Ya hemos recibido una investigación del gobierno de Israel. Ya la universidad creó un grupo interinstitucional para investigación. ¿De la mejor administración? Sí, hay un empuje muy bueno y esas creo que son noticias alentadoras de algo que se vio como un peligro y yo considero que la opinión pública y algunos operadores políticos tendrían que razonar que en esto de las drogas hay que tener la sabiduría de combatir el tráfico, asegurar la salud para los adictos y no estigmatizarlos, prevenir y tratar, desplegar, pero también desplegar aquellas cosas que sean de reducción de daños, porque la ilusión de que la gente no consuma es una ilusión. Tenemos un mundo de drogas, tenemos que convivir. Y lo tengo en la última. Yo sé que te costó muchísimo trabajo esto, pero mirándolo con mirada autocrítica, ¿existe el margen para que esto fracase? Porque yo también recuerdo que Vázquez dijo, si esto no va, vamos para atrás. Lo dijo Vázquez, lo dijo Pepe también. Lo dijo Mujica también. Y yo lo dije en todo foro internacional. ¿Qué significa que fracase? Bueno, primero lo que yo te dije, ¿no? Si los usuarios del cannabis no vienen al sistema, fracasamos. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros queremos evitar que el usuario de cannabis recurra al mercado negro. Si sigue recurriendo al mercado negro, por precio, por esto, por desconfianza, por lo que sea, fracasa. Bueno, el margen para el fracaso es importante, pero yo te quiero señalar que hay un esfuerzo colectivo compartido, tanto de, yo no había trabajado nunca con el prosecretario Juan Andrés Roballo, le ha metido mucho pienso y mucha polenta, lo mismo con el ministro Jorge Basso y con la subsecretaria, es decir, la gente del IRCA que ha tenido que trabajar con palitos, todo el equipo. Y ha habido continuidad de políticas. Sí. Continuidad de políticas. De antes del frente. De antes del frente. De antes del frente. Yo te voy a decir, yo soy especialista en transiciones, y yo recibí del doctor Leonardo Costa, un señor, una transición perfecta, porque Leonardo Costa había instrumentado programas de reducción de daños, pero también a Jorge Vázquez y a mí nos advirtió, miren que el problema del lavado de dinero en este país es un problema de gran amenaza. Estamos por caer. Y, bueno, a partir de allí se creó la comisión antilavado, los juzgados especializados, y con Leonardo Costa recibimos, seguimos siendo amigos. Milton, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a vos. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Presenta pronto el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catún así, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. ¡Gracias!